Hola, ¿qué tal, Cristina? Aquí presentándote, que vaya... Disculpa, que he tenido una llamada familiar y estas cosas pasan. No te preocupes. Oye, bienvenida. Estaba presentándote. Estaba aquí, bueno, abre internet y, bueno, eres una crack en el mundo del vino, del marketing. Y, bueno, aquí estaba hablando de tu formación en el mundo de los vinos generosos, que está considerada como una de las 50 damas del vino de España. Pues yo voy a subir un poquito mi teléfono. Yo voy a subir un poco el volumen, que tengo poco. Ahora se me ve un poquito mejor. Bueno, Cristina, a ver, estaba presentándote. Si me permites, acabo de presentarte, ¿vale? Y entramos en faena. Bueno, decía que eres formadora oficial de Oporto y, además, eres la única formadora española y, de hecho, te llaman Port Lady. O sea, ya dices mucho de... Sí, porque empecé hace muchos años. Entonces, cuando nadie trataba el mundo del Oporto, yo me amo los vinos generosos. Ah, muy bien. Y me encantan las quinazas oxidativas en todo. Es decir, me da igual en vino seco que en vino dulce, que en champanes, que en cabas, que en espumosos. Entonces, me gustaban y, bueno, pues me especialicé porque todo el mundo sabía de blanco y tinto. Y dije, bueno, ¿y por qué no? De hecho, cuando veo la especialidad, no solo de Oporto, sino de vinos de Madeira, de embajadora de los vinos canarios, que tuvimos al gerente, al secretario de la DEO aquí también con nosotros, eres formadora oficial de champán, de cabas, formadora de vinos de Jerez y de vinos de Montilla, Morila y vinagre. O sea, con lo que también eres embajadora de nuestra tierra y, bueno, por lo que se ve, tiene una formación... Bueno, ya amo tus vinagres. ¿Perdón? Amo tus vinagres. O sea, te voy a decir que mi compañera, que ya la entrevistaste, Mar Galván y yo, que estudiamos juntas cuando estuvimos en Montilla, para mí fue uno de los grandes descubrimientos, tu vinagre. Ah, muy bien. Porque sabía muchísimo de alcheto balsámico, porque gracias a Dios me enseñó Rafael García Santos, pero cuando probé los tuyos flipé. De el potencial que tenemos y lo que no contamos en España. Totalmente acuerdo. Y eso tenemos que hacernos un día una cata de vinagres que yo... Esto te la va a hacer con Rocío. Tú conoces a Rocío, nuestra anóloga, que es la presidenta de Vinavín. De los vinagres, claro. De la asociación de vinagres, que ella es una especialista. Y te voy a decir el secreto, Cristina, el secreto es muy fácil. Es que tenemos que ser capaces, cuando estamos cultivando la vid, de saber que eso va a ir para ser un vinagre. Ah, claro. Si eso lo tenemos claro, quiere decir que es que estamos haciendo un vinagre con el mismo esmero que trabajamos para hacer un vino, la uva, ¿no? A partir de ahí salen magníficos productos. Bueno, oye, yo voy a presentarte porque tengo aquí un par de cosas. Sí, sí, tú dime, dime. ¿Vale? Bueno, eres miembro activo, para que sepáis con qué persona estamos hoy tratando. Miembro activo de la Unión Española Catadores. Ex vicepresidente de la Asociación Española de Periodistas Escritoras del Vino. Es, bueno, de la Federación Internacional y Periodismo de Escritores del Vino, también está asociada. La Asociación Madrileña de Sumilier, también eres miembro y seguro que tienes un puesto destacado. De la Asociación Española de Responsables de Comunicación. Y una de las fundadoras y secretaria general de la Asociación de Sherry Women. O sea, women, magnífico. A ver si me monta una de Montilla. Hombre, la hemos montado, pero no contigo. Pero tenemos que hacer otra. La hemos montado con el director y con el presidente, la montamos. Pero sí me gustaría una por la división ecológica que tú tienes, porque tú tienes cositas que no tienen otros. Muy bien. Que ahí podemos buscar diferente. De hecho, te tiro el guante a ver qué podemos hacer. Mira, yo estoy... Sí, porque las Sherry, o sea, sí que decirte que las Sherry Women no somos solo de Jerez, que la gente sí que es lo que trabajamos en Sherry, sino que hacemos catas de Montilla, de Condado de Huelva, moscateles, o sea, todo lo que sea fortificado, tal, pues... Pues mira, se me ocurre ahora mismo, y te lanzo el guante y además es en serio, yo estoy en la Junta Directiva de la Asociación Española de Productores Ecológicos, Spanish Organic Wine. También. Pues podemos organizar alguna asociación para catadores de vino ecológico, ¿vale? Ahí te lo he soltado. De todas las cosas, ¿vale? Sí, 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 está bien. Bueno, y para finalizar, decir que es la directora de la agencia Efecto Directo, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante, además de hecho, está en la pomada, ¿no?, por lo que veo, porque esto que estamos haciendo justamente ahora mismo, esta llamada transición tecnológica, que hay que hacerla, el poder, o sea, pasear por una bodega, el poder comunicar lo que se hace en una bodega, yo creo que es una asignatura pendiente ahora mismo del sector del vino, y tenemos que acometerla, y tú creo que tu empresa justo lo que hace es llevar de la mano, aconsejar, asesorar y plantear campañas de comunicación de estas marcas, ¿no?, si no me equivoco. Sí, con criterio. Cuando no vendemos aire, nosotros vendemos cosas reales. Efecto. O sea, nosotros contamos cosas reales, que es lo que lo hace gente, ¿no? Bueno, yo, al principio, le he dicho a los que nos estaban viendo que mira lo que me ha hecho traer, o sea, que yo no vengo, que cuando tú dices esto, será por algo. Pues síndame y yo voy, ¿no? Bueno, oye, Cristina, yo te voy a dejar que hable. Yo, primero, agradecerte realmente este ratito que vamos a estar. Yo quería, y así te lo propuse y tú me lo aceptaste. Es más, tú diste un paso más y me dijiste, llévate los vinos, te los envío los vinos, que me han enviado aquí, bueno, una muestra de vinos espectaculares de Oporto para ir tratando, ¿vale? Te voy a dejar, simplemente te voy a hacer una pregunta y te voy a dejar ya para ti. Vale, yo te voy a preguntar qué es para ti un vino generoso, ¿vale? ¿Qué es? ¿Cómo tienes encuadrado dentro de tu concepto, de tu profesionalidad en el mundo del vino, los vinos de Montilla Moriles? Y en tercer lugar, ¿qué te parece el concepto ecológico en el mundo del vino? Te hago esa pregunta. Uf, qué cosa, ¿eh? No, pero bueno. Podría hablar de eso sin hablar de Oporto. Bueno, pero son tres preguntitas que sí me gustan. Bueno, a ver, lo más importante, los vinos generosos normalmente es verdad que la gente tiende a decir que llevar alcohol añadido no siempre tienen por qué tener alcohol añadido, tú lo sabes. De hecho, hay muchos finos de Montilla Moriles que no llevan alcohol añadido. Lo que pasa es que normalmente suelen estar como por encima de los 15 grados con sistemas, bueno, pues X, ¿no? Porque, a ver, el mundo es muy grande y uno es lo que hace Montilla, otro lo que hace Jerez, otro lo que hace Oporto, otro lo que hace Yura. O sea, entonces al final, todos tienen en común, por ejemplo, para mí, tienen una cosa en común que es el envejecimiento, es decir, que tienen ese mimo por el producto y ese envejecimiento que quieres darle un carácter. Tiene una pérdida en la parte varietal que no se valora tanto, o sea, sí se valora, pero se condena, por así decirlo, para conseguir otros valores. Entonces, hay miles de vinos del mundo porque hay otros que se calientan como los Madeiras y otros que se ponen al sol o vosotros que ponéis las pasas al sol para concentrar el producto, para que tengan más azúcar. Pero bueno, dentro de lo general, lo importante es, para mí, es que lo disfrutes, ¿no? Que sean los vinos que tú disfrutas, que tú puedas entender y que entiendas cada una de las categorías y que siempre le pidas a un vino lo que te puede ofrecer según esté concebido para ello. Es decir, hay gente que quiere pedir a un vino mucho que no puede dar nada y a un vino que no puede dar nada, resulta que le sorprende un montón. Y dice, pero a ver, si es que no puede dar nada, yo digo el ejemplo de los coches. Tú puedes tener una carrocería muy bonita, el mismo coche, con 85, con 100, con 120, con 180 caballos. Si quieres vinos de larga crianza, échale uva. Ponle motor al coche si quieres ir de Madrid a Sevilla, porque si no te va a aburrir. Claro. Entonces, ¿que la carrocería es muy bonita? Siempre será muy bonita. Pero si tú quieres un vino de larga crianza, no sé qué, tienes que tener un producto detrás que te avale el tiempo. Entonces, según tú, igual que el cuerpo, tú no trata bien su cuerpo y con eso, con los años va pasando, pues lo mismo. Lo primero que te voy a pedir mientras estamos hablando es que te hagas un portón, que te he mandado esta botella, una botella de vino que se llama Dalva, ¿vale? Esto es un vino que para vosotros es desconocido, para nosotros se llama, es un Oporto blanco, que veréis que pone aquí, que pone Dry. En Oporto, ¿vale? En Oporto, hay que saberse los grados de azúcar, no los intuido. Esto es como Francia, en Francia hay que saberse X cosas que son supervivencia. En Oporto, cuando tú dices extra seco, significa que tú tienes un vino que va a estar siempre entre 17 gramos litro a 40. Bien. En un arco. Cuando tú tienes un vino que... Sí, parecido al concepto del espumoso, ¿no? Parecido, exactamente, como el brud. Entonces, claro, tú sabes qué. A ver, los vinos de Oporto, ¿cómo se hacen? Lo primero. Hay parte del zumo que se queda sin fermentar, es decir, que se queda en zumo, en mosto residual, por así decirlo, sin fermentar, que se queda en mosto, y tú le añades al aguardiente vinico, no al alcohol, que es la gran diferencia que tenemos con Jerez. Que nosotros, en Jerez o en Montilla, cuando se fortifica, se fortifica 90-95 grados. En Oporto fortificamos entre 70-80 grados. Es aguardiente vinico, es distinto. Claro, más bajo. ¿Qué pasa? Que encima, como tenemos azúcar residual, estos vinos, ninguno, va a hacer jamás la maloláctica. Porque todos los vinos de Oporto, si das la vuelta en la etiqueta, lo verás, están entre 19 y 22 gramos, grados de alcohol. Esto significa que la levadura, si fermenta, te cojones. O sea, no puede fermentar. No puede fermentar, es imposible. Porque es tierra hostil. Entonces, ¿qué haces? Al fortificarlo, evitas la segunda fermentación, pero nunca vas a tener la sensación de tener alcohol málico en boca, porque como tienes zumo sin fermentar, ese zumo, ese azúcar, te mantiene. La clave, siempre con un vino dulce, la acidez. La acidez. La acidez. Esa es la clave de los grandes vinos dulces del mundo, es la acidez. Entonces, un cóctel. Esto se hace. Mitad de Oporto blanco, ¿vale? Le vamos a echar un vaso hielo, ¿vale? Se tiene que quedar como esto, que ya me lo he hecho. Me he sentado con ellos. Una cosa que se parece al gin tonic, ¿vale? Que se parece al gin tonic. Esto es un cóctel que se inventó en los años 70, que lo inventó Sandeman. Vosotros os acordáis de Sandeman este que tiene, que parece el zorro y tal, que tiene un gorro, ¿vale? Pues esto se crearon un cóctel que se llamaba Splash, que lo que hacían era, añadían, o porto blanco, mitad o un cuarto, ¿vale? Según lo que tengas costumbre. Un par de piedras de hielo, la menta, la lima, ¿vale? O la rodaja de lima. La lima, aquí. Vale, la lima, que te la he mandado. Buenísima. Aquí está. Ecológica. Lima no tenía la hierba así, aromática, toda del viñedo. Te dije, aquí producimos nuestra hierba para nuestro vermuz, nuestro botánico. Lima tengo que cultivar, que tengo que poner algunos arbolitos. Vale, pero la lima que te he mandado yo, para no romperte el esquema, es ecológica. Ah, magnífico. Venga. Hombre, perdona. Y ahora... Que la menta. Ahora echas mitad de oporto blanco. Bien. Vale, hasta la mitad, hasta el hielo. Y ahora paras. Bien. Y el resto, la otra mitad, tónica, sweeps. Yo lo hago con sweeps original, porque a mí me gusta la tónica sweeps, porque cada uno tiene su estándar. Es como, yo entiendo que Pepsi sea muy bueno, no hay que hablar de marcas, pero mi estándar de vida de cola se llama Coca-Cola y mi estándar de tónica se llama sweeps. Perfecto. Hay otras marcas buenísimas. Para mí, el estudio que tiene sweeps de la burbuja en el tiempo del gin tonic o del portónic que no te bebes es muy importante. Y ahora le das un poco vueltas, hueles y ahí, ¿qué pasa? Que tenemos 19 grados, ¿vale? Que tiene este oporto blanco, que es seco. ¿Ves qué es seco? Seco significa que está entre, hemos dicho, el extra seco está de 60, de 40, de 17 a 40. El siguiente va este en rango, que está de 40 a 65. ¿Vale? Si lo catamos solo, ¿vale? Aquí lo probamos, verás que sobre todo la clave es la acidez. No notas el azúcar. ¿Por qué? Porque la acidez, siempre hay un triángulo que hay que entender, ¿vale? Que es dulzor, acidez, amargor y una parte de, 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 la parte salina, ¿vale? La parte salada, la parte del potenciador de sabor. Te puedes hacerla bien con sal o bien con pimienta, ¿vale? Entonces, ese triángulo entre acidez, dulzor y amargor, tiene que estar equilibrado. ¿Y el alcohol, no? ¿Y el alcohol? El alcohol, lo que pasa es que el alcohol no deja de ser dulce, tiene una parte dulce. Claro, claro. Entonces, tú lo tienes que compensar para mantenerlo con una parte de acidez y con una parte de amargor. ¿Por qué? Porque, ¿te pasa cuando haces los, ¿no te pasa alguna vez que has hecho pimientos rojos? Los pimientos rojos, los haces en la sartén y amargan a morir. ¿Qué haces? ¿Les echas? ¿Azúcar? Sin pensar. El plato parece que está el doble de equilibrado y es el mismo pimiento con la misma cosa. Sí, sí. No ha cambiado nada. O sea, simplemente por ser una cochinada de azúcar o un plato se te queda soso. Yo qué sé, por ejemplo, con los cócteles pasa la margarita, el tequila, la margarita, el tequila. Tú pruebas, no sabe nada. ¿Y qué te ponen? Todo el círculo alrededor de sal. De sal. Ay, para que coja sabor porque así sabe más. Pero bueno. Entonces, ¿vas a probar este? Esto es un rebujito lo que hemos hecho, ¿no? Claro, esa es mi historia. Estos alimentos son de man que entonces que lo hacían. ¿Qué se bebía en Inglaterra? Para, en los aperitivos, competir con el gin tonic. Gin tonic. Le llamaba por tonic. ¿Para qué? Para que tú te ponía una bebida dulce que se lo porto, una bebida que es amarga que es la tónica, un poquito de lima o limón que es el que le da acidez y como no tengo grado, ¿qué le hago? Pues le añado una hierba balsámica que es la menta. Ese toque balsámico que te da de frescura, que te da el alcohol, lo pongo. Entonces, ¿qué pasa? Lo pruebas y es súper refrescante. Pero la ventaja, que esto tiene tres grados. Está espectacular, ¿eh? Claro, que pasa que eso, esa misma bodega tiene una bodega en Jerez. Y ellos, como de indian, en Inglaterra empezaron a hacer la mezcla al revés. A una bebida seca que era el fino, le añadía una bebida dulce que era el 7-Up porque si te das cuenta se hace con 7-Up, no se hace con tónica. Efectivamente. El 7-Up sale cítrico y es dulce. Claro, entonces, lo añades eso y eso, pues, a beberte litros, que claro, con el calor que hace y el traje sevillana, refíjate. Porque claro, es que tú en la feria vas a beber mucho. Claro. Bueno, a ver, yo te agradezco que empecemos la cata así porque nosotros somos muy transgresores también en el mundo del vino generoso. O sea, tú aquí donde ves esto que hay aquí detrás que hay que comercializarlo, yo soy de la opinión de que el vino lo que hay que hacer es ponerlo en posición, en disposición para que el consumidor lo tome. Exactamente. Y hay que reconocer, y quien no quiera reconocerlo, creo que se equivoca, que los vinos generosos, tanto de Montilla, de Jerez, el Oporto, el Madeira, son vinos complejos que están hechos para, digamos, para una educación ya bastante medio alta de consumidor de vinos, ¿vale? Y hay que hacer lo que tú estás planteando, oye, ¿por qué no nos llevamos los vinos a una fase más asequible? ¿Vale? Por eso me gusta mucho que hayamos empezado la cata así de refrescante, ¿no? O sea, me encanta. De refrescante, diferente. Me encanta. Entonces, por ubicarnos. Tú me has mandado unos vinos, que la verdad es que tienen unas cosas como muy distintas, pero yo quiero hacer como una pauta, quiero darle un arco a la gente para que entienda la diferencia entre los vinos de Oporto cuando va a catar, ¿vale? ¿Cómo diferenciar un Oporto de un vino de Montilla o de Jerez? Me da igual. Pero, sobre todo de Montilla, porque, a ver, nosotros hicimos una cata, yo hace muchos años hice una cata con, me acuerdo mucho, porque fue una de las catas más divertidas que he tenido con Marina García en la Escuela de Agrónomos y era madeira, hacíamos Montilla, Jerez y Oporto, blancos. ¿Qué pasa? Que los vinos de Montilla que van sin fortificar es que se nota. Claro. Es que no puntan. Claro. Y claro, cuando tú los pones con los Jerez y cuando tú los pones con los Oportos, sí se diferencian, pero tienes que equipararlos. La diferencia está en los grados de dulzor, por eso te he mandado dos vinos que tienen diferente. El otro que te he mandado, ese, y es el que quiero que te eches ahora un poco. Es la oxidativa, ¿no? Por el color, entiendo que hay una combinación. A ver, una pregunta, Cristina. Dime. Primera pregunta. Dime pregunta. Voy a poner a un ladito y la primera pregunta. Cuando se habla de Oporto, hay algo que yo siempre me ha confundido. O sea, si el origen del vino portugués es la parte del Douro, la parte del norte portugués, ¿por qué al final se acaba predominando el nombre de Oporto? ¿Por la variedad de vino o por el puerto de salida? Que esa es la duda que yo he tenido y por qué cambiaron los vinos en ese momento de la historia. Te cuento. Mira, la región del Douro, que es lo que llamamos nosotros, la región del Douro va desde Salamanca, para que me entiendas, desde la zona que pega con Salamanca-Zamora hasta aproximadamente 100 kilómetros antes de Oporto y se corta ahí, ¿vale? Entonces, esa región del Douro, esa zona, cimítrofe, es una región que se demarcó y delimitó, es la primera denominación de origen del mundo, reglamentada y delimitada por el Marqués de Poma. Esto es 1756, yo lo cuento porque me lo sé, porque estas cosas hay que cortarlas. Pero es bonita. Y de hecho, si alguna vez queréis ir a Oporto a vivir una fiesta divertida cuando acabe la pandemia, iros al día 10 de septiembre que montan en Oporto una cosa que se llama el Pour One Day, el día de Oporto, que es súper divertido y entonces toda esa semana hacen actividades en Oporto, capital, ¿vale? En Oporto, en Vila Nueva de Gallo, los dos, donde tú puedes degustar los vinos y hacer maridazos, etcétera. Entonces, los vinos se producían en esa región, pero los vinos que iban fortificados, que se iban a lanzar al mundo, se llevaban desde el Douro, desde la parte interior, para que me entiendas, 100 kilómetros hacia adentro, porque desde el Douro hasta Oporto, lo que hay en medio depende de la denominación de origen viños verdes. Es que hay una denominación de origen en medio que la gente no sabe, la gente ve que se corta a Oporto, pero es que viños verdes baja un trozo y coge ese trozo del Douro, que es una zona de producción. Y entonces, Oporto, que es la capital, Oporto, que ha pasado siempre, aunque los vinos se llaman Oporto, las bodegas no estaban en Oporto, estaban enfrente del río, en Vila Nueva de Gallo, porque es más barato tener las bodegas en un almacén que en la zona histórica, en la zona donde están las casas chulas, porque de hecho vas a Oporto, es una ciudad maravillosa, que todo el mundo le digo que vaya, porque es preciosa. Tú de hecho, la idea es siempre, tú vas a la parte de Vila Nueva de Gallo y ves Oporto ancestral y en la otra parte, cuando desde Oporto ves toda la parte de bodegas que ves dónde venían los vinos a envejecer, los envejecían ahí por dos razones. Una, porque en 1757 o 56, envejecer en el Douro, el Douro tiene una gran amplitud térmica, entonces por el día tú tienes mucho frío, mucho calor y por la noche mucho frío y ellos dicen que tienen como es nueve meses de infierno, no, sí, nueve meses de invierno y tres de infierno. Y tres de infierno. ¿Vale? O sea, nueve meses que hace un frío increíble y tres meses que te mueres de calor. O sea, yo estaba en cacas allí y he tenido que dejar una caca e irnos a la piscina porque no podíamos aguantar el calor, como en Córdoba. Entonces, ahí crece todo muy bien, pero el río es el que hace de termorregulador, por así decirlo. Entonces, el irte a Oporto a envejecer en las barricas, bueno, barricas no, barricas son pipas, son 550, 630, es como las botas nuestras, son contenedores grandes porque tú no quieres que haya una transferencia de sabores de la madera al producto, lo que quieres es que haya un envejecimiento dentro, que se transfieran aromas suaves, pero sobre todo que se concentren aromas y sabores. Eso es lo que buscas, como buscas en los vinos de Jerez, que se concentren Jerez o Montilla, vamos, o sea, vinos penerosos, que se concentren aromas y sabores, que haya otros perfiles y que esos frutos secos que empiezan desperdigados y despistados acaben concentrándose y esa nueve de macadamia acaba en nueve de California. Claro. Y esa avellana dispersa acaba en una avellana súper clara, ¿no? Entonces, es eso. Entonces, ¿qué pasa? Que a nivel del mar hay más humedad. Entonces, la barrica que chupa, pues chupa agua en medio de vino. Esto es, se llama supervivencia. Claro. Entonces, luego los vinos que salían les ponían en el mar, el marchamo del puerto, que el puerto, porto se dice puerto en inglés, o sea, en inglés, en portugués, y claro, lo mandaban a Inglaterra y entonces decían, nosotros tenemos vinos de porto, de los que llevan el marchamo. Y entonces, claro, al final, pues oye, sí que... Y de hecho, todas las botellas que has visto, llevan siempre este marchamo en la parte de arriba de la botella, que es la tirilla del consejo regulador, que es la que certifica que este vino ha pasado por controles. Por controles. Vinos blancos con envejecimiento, vinos rosados, vinos tintos, vinos tintos con envejecimiento, que no es que se llaman, se llama reserva, pero no porque tengan barrica, sino la palabra reserva ahí significa que se puede guardar, ¿vale? Vino de guarda. Vale, hay espumosos, ¿vale? O espumantes, que llaman ellos, espumosos, con la ley general de la OIDU, ¿vale? Tenemos moscateles del dobro, que se fortifican distintos que los soportos, pero como son univarietales, porque solo se hacen de moscateles de grano menudo, se dejan simplemente con una proporción menos, se dejan a 16,5 de grano, similares a los moscateles que se hacen en España, pero sí vais a ver que hay más diferencia entre esos moscateles y los moscateles de Setúbal, frente a los moscateles de España, de los que dan al Mediterráneo, que tienen más acidez y se busca un envejecimiento más oxidativo, se busca que tienen ese carácter de amielado, que es varietal, para que pase ese carácter que le da la barrica, que da esos frutos secos y esa complejidad. Luego también hay los vendimios tardías, que poca gente los conoce, pero también se hacen, se hacen con boal, como se hacen los madeiras, con boal del dobro, y luego se hacen también los soportos, y los soportos, el mismo consejo regulador tiene, es un poco como les pasa a los de Jerez, o como os pasa a vosotros con los vinagres, tienes los vinos tranquilos, que se entran en denomeción de origen dobro, los vinos de Oporto, que son siempre vinos de mezcla de variedades, no existen los oportos monovarietales, no hay, no hay, ninguno, siempre se busca que se mezclan, uvas blancas, uvas cintas, pero no se entran. Y los vinos, y luego cuando las uvas no son autóctonas de Portugal, ¿vale? O sea, quiero hacer un chardonnay, quiero hacer un merlo, quiero hacer, porque no lo quieres hacer, pues lo haces. Entonces, todo eso siempre entra en la indicación geográfica duriense. O sea, las IGPs que llamamos nosotras, nosotros, que los gestiona también el mismo consejo regulador, es cuando la variedad no es autóctona del país. salvo para espumantes, porque, a ver, la chardonnay está archiconocida, que es una grandísima variedad, y con chardonnay te permite lanzar muchas cosas, ¿no? En todos los países. Entonces, por ejemplo, chardonnay sí estaría permitida para la denominación de origen de espumantes, de espumantes del Douro, pero sí, y los tiempos igual, o sea, reserva lo mismo, nueve meses, quince meses, igual que hacemos en España con otras cosas, bueno, acaba teniendo otros tiempos, pero bueno, como se hace en el mundo mundial. Bueno, vosotros hacéis un espumoso, también, ¿no? Sí, sí, nosotros estamos haciendo ya un método tradicional con la uva petroquine. Claro, pues lo mismo, es decir, tú eliges con qué uva lo haces y si tú cumples los tiempos le puedes llamar espumoso y puede estar reconocido y claro, cada tiempo de crianza te dará unas características, pues es un poco lo mismo. Entonces, nosotros, o sea, lo que yo te he mandado son, hoy vamos a hablar solo de vinos blancos, porque hay como tres grandes grupos de oporto, ¿vale? De uvas blancas hacemos vinos blancos. ¿Qué variedad de uvas? ¿Qué variedad de uvas? Muchas. Tenemos más de 300, es decir, es imposible. Entonces, las más conocidas, Biosiño, Gobeiro, Malvasia Fina, Rabigato, son las más comunes. Es normal que se hace cupas porque no se buscan los vinos de oporto que sean varietales, porque se busca, sobre todo, que tengan, son vinos de lote, para que me entienda, son vinos que se lotean porque se buscan las mezclas para buscar estilos. Para después el estilo. Tenemos de uvas blancas vinos blancos. De uvas cintas podemos hacer vinos rosados, que un día hablaremos de ellos, que es una cosa nueva que ha salido en el 2008, de oporto, ¿vale? Y de oporto podemos hacer dos grandes estilos dentro de las uvas cintas. El estilo Tawny, o Tony, o bueno, como cada uno lo quiera llamar, que es el estilo de envejecimiento oxidativo, el que ha pasado por barrica, que queda al final amarronado, por eso el color que significa en inglés amarronado, pues es esta, y el estilo rubi, que es el estilo fruto rojo. Tú cuando veas rojo picota intenso, el carácter se le dice que tiene carácter rubi. ¿Por qué? Porque preservas la fruta. El vino está hecho de fruta. Si tú la fruta quieres que tenga el color rojo, todo lo que va a tener color rojo, los rubis, los LBVs y los Vitas van a ser carácter rubi. Los taunis los vas a tener con indicación de edad o no, pero siempre van a tener crianza oxidativa. Los otros van a tener otros estilos, pero tal. Porque, por ejemplo, cuando tú cates siempre con un portugués, lo que nunca le puedes decir que es un color rojo picota intenso, porque él no ha estado nunca en el jerte. Claro. Él no sabe lo que es una picota. Claro. Claro, es como cuando catas con un inglés y le dices el rojo teja. Claro. Y las cejas donde hay en España y allí como se llama se dice rojoladillo, ¿no? Porque sabemos, se lo traduce. Claro. Pues lo mismo. Tú, siempre que cates lo que tú llamas rojo picota intenso, ellos lo llaman rubi de color. Perfecto. Entonces, tú, cada vez que veas un color rubi es rojo picota intenso y así no te equivocas. Perfecto. Entonces, ese rojo picota intenso se se llama puerto rojos, negra, mora, zarzamora, como un tinto de River en el Duero, para que me entiendas, o de Rioja, pero fortificado. Vale. Ese es el carácter. Y los taunis vas a ver ya más el estilo de los vinos de... La fortificación, duda. ¿Tienen que tener como los vinos de Montilla una graduación mínima obligatoria de alcohol en función del vino o no? Vale. O sea, siempre hay una graduación mínima mínimo. O sea, eso es para empezar a fortificar. Por ejemplo, en Montilla, el fino de la variedad Pedro Jiménez, que sabes tú que nos aporta ese alcohol natural, tiene que tener como mínimo obligatorio 15 grados de alcohol. El holoso, 16, y el acantillado, 16, y el Pedro Jiménez, 15. De ahí hasta 19, ¿no? Lo jugamos en esta parte. En el caso de los costos, ¿existe eso o no? Sí, sí que existe. Lo que pasa es que lo que sí hace es que se juega. Es decir, si tú quieres que fermente y fermente con calidad, cualquier vino que tú vas a fermentar, tú tienes que partir normalmente entre 9, 10, 11, sí, por ahí, para que tú este vino fermente. Porque ese vino tiene que ir fermentando y una vez fermentando es cuando tú le añades el alcohol vínico. Vale. O sea, el aguardiente vínico, perdón. Entonces, cuando tú le añades el aguardiente de vino, hay una parte que es la que tú vas a dejar sin fermentar. Normalmente, la proporción suele ser 1, 4. Entonces, tú juegas con los grados de alcohol hasta quedar con esa parte. ¿De dónde viene ese alcohol vínico? Normalmente, un gran porcentaje de España. Lo hacemos fenomenal en Tomelluso. Buenísimo, digo Airel, porque lo que se busca es que sea un alcohol neutro, pero es muy importante porque tiene que ir, va el Instituto de Vinos de Oporto, que es como el Consejo Regulador aquí, lo que hace es que también certifica, porque hubo engaños en su momento, tiene que llevar la prueba del carbono 14. ¿Vale? Si hay dudas, para certificar que es de origen vegetal. Es decir, para que no utilices exactamente que es de origen vínico, vegetal, tal, para que tú no te echen anticongelante. Tú sabes que hay aquí muchas historias para poder hacer. Bueno, alcohol se puede obtener de muchos... De muchas cosas, exactamente. Alcohol, como bien dices, y para aquellos que no están bien y no lo sepan, que en el mundo de los vinos generosos es muy importante, nosotros podemos tener, vamos, siempre obligatorio que sea procedente del destilado del vino o de productos procedentes de la uva, de la vid. Jamás de otra variedad de fruta. Exactamente. Como bien decía antes, el alcohol puede ser destilado o rectificado. Cuando hablamos de un alcohol rectificado, quiere decir que ese alcohol le sacamos todos los aromas, todos los aromas volátiles que pueda tener para ponerlo neutro, que es lo que tú estás comentando. el licor también de alcohol o lo que ponen en Portugal que son 70 grados, ahí también se trabaja en rectificación o no, o destilación. Entonces, es muy importante que sea rectificado para no intervenir. A ver, hay que estar un poco, normalmente es decir, el mínimo que tiene que tener botella es lo que te digo, que al final la clave es que dentro del alcohol que tú juegas, la botella tiene que tener como mínimo el consejo o el instituto marca entre 19 y 22 grados. Entonces, tú ahí puedes jugar, tú lo puedes hacer a 29 o a 22. Siempre se sabe que los consejos reguladores o las denominaciones marcan mínimos, no máximos. Tú te hacen el mínimo por el que tú puedas trabajar y a partir de ahí tú puedes ver, en este caso el que yo te he dado tiene 19 y sin embargo el otro, el quinta santa eufemia que te he mandado de 10 años, pues a lo mejor tiene 20 seguramente, venga, ¿vale? 19 y medio. Ah, pues 19 y medio. Bueno, sabes que siempre te permite medio grado y tal, pero sí que vas a ver cuando lo cales que te sube un poquito más. Entonces, ahí es un poco, lo importante es que a lo que tú tengas dulzor, tengas acide, que es una de las cosas que siempre estamos hablando, es decir, ¿por qué es una de las grandes zonas del mundo, igual que le pasa a Montilla o le pasa a Jerez? Pues porque tienes todo, es decir, porque hay vinos que tienen una parte y no tienen nada y hay otros vinos que tienen todo, tienes dulzor, tienes acidez, tienes complejidad, tienes estructura. Ellos te van a arcar un mínimo de tiempo porque este vino que tú, con el que hemos hecho el Portoni, este es un vino de lote, si te fijas, no pone año, tú miras por delante y por detrás no pone año. Sí, no pone cosecha. Es una fecha de dos años normalmente. Entonces, ¿qué pasa? Mezclan dos años, ¿por qué? Porque hay que mantener, es como las propias en Francia, tú mantienes un estilo que es igual, porque yo voy a por una botella de Dalva y quiero que todos los años sepa lo mismo. Claro. Claro, entonces yo vengo a por tu vino y vengo a por el 5-2 o a por el tal y quiero que sepa siempre igual y tú todos los años no tienes las mismas uvas, pero tú lo teas para que tu perfil de cata sea siempre el mismo vino. Entonces, la clave de los vinos puro porto ha sido, uno, mezclar siempre muchas variedades de uva, ¿vale? Porque se han mezclado, pero siempre blancas y distintas normalmente separadas, ¿vale? Aunque en sabor es mezclada y dos, que los vinos sean reconocibles por perfiles de sabor. Perfecto. Y es ahí porque hay perfiles que tienen, hay vinos que tienen un perfil más rústico, hay vinos perfiles que tienen un perfil más fino, hay townies o hay vinos blancos que tienen 10 años pero podían tener 15 porque tienen un estilo de 15 y eso es un poco lo que vamos a probar ahora. Si te fijas en la diferencia entre que hemos hecho el portón y que se queda clarito y el 10 años, fíjate el color. Sí, hay una oxidación, hay una oxidación total, sí. Y a este lo podríamos comparar con tú, tú me has mandado uno que he visto yo. Yo te he mandado, mira, para que tú entiendas también los vinos que te he mandado, yo te he mandado un fino, o sea, nosotros hemos llamado a todos los vinos bajo flor, ¿vale? Vale. Porque es el proceso, es una forma de denominar al vino. Sí. Le hemos puesto dos códigos, ¿vale? En el caso del fino es obligatorio que esté dos años en crianza bajo velo de flor, ¿vale? Sí. Y, obviamente, su gradación alcohólica natural, porque es del agua Pedro I, es de grado. Sí. Pero es seco, aquí no hay azúcar. Sí, sí. ¿Vale? Sí, sí, sí. Entonces, el bajo flor 2.0 es un fino, que es este que tiene aquí. Y ahora, tú lo estás comprando con el... Con el... Con este, con el blanco primero. Con el primero, vale. Con el blanco primero, con el dalva. Perfecto. ¿Vale? Si ves el color o si la gente ve el color, ve que el color es muy similar, pero la diferencia es que uno, cuando lo hueles, este tiene... ¿Cuántos gramos de azúcar el litro tiene el tuyo? Cero. Menos de 2 gramos el litro de azúcar. Bueno, pues eso. Uno. Pero, sin embargo, este, como sabemos que en la etiqueta pone seco, va a estar entre 40 y 65. Luego te lo puedes saber porque te lo cuenta la bodega. Exactamente. Pero lo que haces, cuando lo metes en boca, ahora meten los dos en boca. El tuyo, que no va fortificado, ¿vale? Que va, que eso es natural, que se nota mucho más amable. Lo notas, pero tiene esa sequedad que te hace que sea amable porque tiene una fermentación completa y tiene una buena acidez. Que tú lo consigues, por eso lo tienes que fortificar. Efectivamente. Tiene su levadura, tiene su amargor final, tiene ese doso, no es agresivo en el concepto de alcohol, como mucha gente. Es amable, redondo, no pulsa, como los vinos de Jerez, porque al no fortificarse. Y, sin embargo, el oporto, lo vas a notar, que es un poco más cítrico, esa sensación de piel de limón, esa sensación más dulce, esa sensación como de limón escarchado, un poquito más dulce, pero sí que van en la línea. Si te fijas, van los dos en la línea. Y la diferencia es que uno tiene 15 grados y el otro tiene 19. 19. También muy bien integrado. También muy bien integrado. Bien integrado y tal. Que luego, lo que te digo, que si luego lo probas con el cóctel, pues todavía se nota menos porque si lo probas en el cóctel, notas que es súper refrescante. Esto es una maravilla. También puedes hacer una cosa que se llama Caipiporto, que está buenísimo, que el Caipiporto se hace como la caipiriña, pero sustituye la cachaza por lo porto blanco. Una lima, tú la machacas, le echas una, ojo a la ahí, le echas una cucharada de azúcar en vez de dos porque ya lleva azúcar en la bebida. Entonces, le echas el lo porto blanco, yo lo pilé y una maravilla. Eso por un lado. Entonces, ahora, si quisiéramos comparar, y luego me has pasado otro, ¿vale? Después del bajo flor, porque hemos dicho que este es seco, fermentado por completo, crianza bajo velo flow, que es el fin, sin aire, ¿vale? Por así decirlo. Vale. Entonces, ahora pasaríamos al, me parece que nos manda otro, ¿cuál era el? El 5-3 o el 0-6. Oloroso es el 0-6. ¿Qué es? Vale. El 5-3. Vamos a hablar del 5-3. Un amontillado. Exactamente. ¿Vale? Que me ha parecido porque lo he abierto, porque no me puedo esperar, ¿sabes? Estas cosas pasan. Espérate que tengo que... Como tiene que ser, igual que yo. Yo es que, a ver, yo soy muy de amontillados, me gusta mucho, me parece la nariz, lo ingeré, los unos de amontillados, me parece el amontillado. Y este 5-6 me ha parecido que es 5-3, me ha parecido que es la pera. Porque tiene, claro, tienes, que son 5 años, ¿no? 5 años bajo VeloFlo. Eso, y 3-2. Y luego, por eso, pero fíjate, este es un 5-3 y este es un 10 años de oporto. ¿Vale? Lo que pasa, aquí es verdad que este que te he mandado, no, ese no es, es el otro, el pequeñito. El otro, el centro de semia. Esta botella que te he mandado, es de mi colección personal, que, claro, la tenía un poquito atascada, te voy a ser sincera. Entonces, está un poco turbio porque estos vinos no son para guardarlos, ¿vale? Los vinos que tienen envejecimiento oxidativo, que la gente no se olvide, siempre hay que guardarlos, hay que beberlos. Porque ya se quían en la bodega, solo, no los vas a mejorar por tenerlos en casa. Otra cosa son los oportos. Entonces, 5 más 3 son 8, ¿no? Hemos dicho. ¿Vale? Pues aquí tenemos un 10. Si te fijas los colores, van similares, muy similares. Muy similares. Entonces, ¿lo que pasa? ¿Qué? Aquí sí que notas la diferencia de la nariz. De notar, por un lado, el tuyo, tiene ese fondo de biológica, de levadura, que te emociona, sin que punce, porque esto tampoco lo has fortificado. No, esto tiene un grado de fortificación. Nada, eso no es nada. Estamos trabajando con vinos de 15, y esto es extra bruto de un champán. Nada, eso es nada. ¿Sabes? O sea, que la fortificación no es agresivo en el concepto. No es nada, o sea, tú notas, ese fondo de levadura, pero luego notas ese carácter de la barrica que pierde, ese carácter varietal de la pero Ximénez que huele a miel, que huele a dulce, que huele a higo, lo pierde, ¿por qué? Porque como gana con la crianza oxidativa. Totalmente. Y es lo mismo. Ahora coges este de Oporto, que aquí lo que tienes son notas, más glicéricos, sin notas, aquí sin notas que tiene más alcohol. ¿Por qué? Para empezar, porque independientemente hemos dicho que en vinos blancos había categorías. Los vinos de Oporto tienen categorías de dulzor. Que hay que saberse, que hay que sabérselas, que no te las vas a leer en ningún lado, no te las van a poner. Y hemos dicho, extra brud, de 40 a, o sea, perdona, de 17 a 40. ¿Vale? O extra seco. Digo extra brud, yo estoy ya con el caballo, que se me va a salir. Extra, extra. Luego, el medio seco o el seco que está, el seco va de 40 a 65. Los medios secos van de 65 a 90. Casi todos los vinos de Oporto se consideran dulces, que están entre 90 y 130 gramos litro. ¿Vale? Entonces, este vino está entre 90 y 130 gramos litro. Nunca, los vinos de Oporto normalmente suelen pasar de ahí. Y luego están los muy dulces o los que habéis visto alguna vez que se llaman lágrima, portolágrima, eso es cuando pasan de 130 gramos litro. Que, por ejemplo, vosotros con los PX pasáis a 300 y no decís que son muy dulces. Son tres veces más dulces que nuestros dulces. Claro. Entonces, lo que nosotros llevamos dulce siempre, o sea, cualquier vino de Oporto, si no pone nada en la etiqueta, está entre 90 y 130 gramos litro. De general. ¿Vale? Perfecto. Pues, muy bueno saberlo porque siempre nos confundimos y sobre todo los elaboradores de vino, en mi caso, tú tienes tu concepto de seco, seco que es seco, no llega a dos gramos por litro de secar, después está el cream, está el semidulce y el dulce. Claro. Y efectivamente cuando nos enfrentamos a esos términos en otros vinos nos quedamos, claro, nos quedamos sorprendidos porque no nos esperamos ese dulce. Que ahí, ahí te manda un vino que he hecho ahí una historia porque como sé que va a salir la palabra cream, hay un vino de Jerez, o sea, tú has visto que cuando tú haces un 3 más 8 tú haces una cosa alrededor de 10 años en blanco, sobre todo en PX, sí se nota, va mucho más, está muy cerca de los vinos de Oporto. ¿Vale? Y hay otro vino que está siempre muy cerca de los vinos de Oporto que es el cream. El cream, efectivamente. ¿Por qué? Porque un cream no deja de ser un oloroso ¿Vale? Que está añadido el azúcar, curiosamente, más de 45 gramos litro, pero que se queda normalmente entre 90 y 130 gramos litro. Cuando el vino de Oporto es un vino de uvas tintas, ¿vale? Que ahí es la diferencia, en vez de ser blancas es de uvas tintas que de lote tú lo dejas, lo añades el alcohol vínico y lo dejas con azúcar residual entre 90 y 130 gramos litro. Lo loteas al final con el tiempo, bueno, normalmente suele salir con 10 que es el más vendido, pero vamos, si por las 20, 30 o más de 40 son brutales, estos vinos son muy parecidos de características y en cata se nota por el alcohol porque el vino de Jerez te punza en la nariz y el vino de Oporto no. Pero el de Montilla no. El de Montilla te engaña. El de Montilla no te punza en la nariz. Claro, entonces, el de Montilla se parece mucho también, y te digo, a los estufagen de Madeira porque es un vino que vosotros soleáis y ellos cuecen, como quien dice, es decir, meten como en un depósito, lo cuecen a 45 grados que es como sorprendente y entonces eso sí que hace que haya una concentración, se carameliza como se caramelizan los vuestros. Entonces hay un punto de unión que a los 10 años, con más años es más fácil, ¿vale? Pero hay un punto, como digo yo, a los 10 años de no retorno que es peligroso, que te puedes equivocar, que fue lo que hice yo que me especializase, porque claro, yo cataba muchos townies de Oporto y una vez me pasó que catándome confundí, porque a todo el mundo le pasa, nadie sale aprendido, nadie sabe de todo, pero uno tiene que tener la suficiente humildad como para saber que tiene que aprender. Claro. Y entonces por eso me especialicé más en Madeira, me especialicé más en Jerez para que, digo, a mí me pasa una vez pero no me pasa más. Pues si te tienes que especializar mucho más en Montilla. Ah, me encanta Montilla, además yo en Montilla, porque al final la zona de Montilla-Moriles, lo que está aportando ahora mismo al panorama vitivinícola nacional y especial, son vinos, bueno, tú lo estás probando ahora y tienes el libro que te he enviado, donde el concepto de las crianzas biológicas y oxidativas están a un nivel altísimo, pero lo más importante para nosotros es que el grado alcohólico no está presente en los vinos. O sea, está perfectamente integrado y eso se lo debemos a la uva Pedro Jiménez. Pero es que la clave siempre de todo, que la gente se le olvida, es la armonía. Yo digo siempre, no es más guapo el que tiene los ojos más azules ni más guapa el que tiene los ojos más bonitos. La clave es la armonía, pones de los ojos marrones pero tienes una nariz equilibrada o no sé qué y carácter y al final un vino equilibrado y con carácter vale más que dos mil vinos que tiene ¡guau! Que es una sola cosa la que triunfa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué quiere una sola cosa que triunce? Si solo se hace una cosa entonces sí que... Bueno, pues entonces ¿qué tipo de barrica o madera utilizan? Vale. Ah, un momento, vale. Hay dos grandes envejecimientos en opuesto. Envejecimiento en madera. La madera no es súper importante. Normalmente se utiliza en roble, castaño pero siempre la clave es el tamaño un poquito como Jerez. Igual que pasa en Jerez que nunca haces dos pipas o dos barricas iguales o dos botas iguales ¿vale? Que pasa porque no es estándar pues normalmente las pipas suelen estar entre 550 y 630. Pero hay un tamaño que también se utiliza para envejecer vinos de Porto que se llama balseiro. Los balseiros están aproximadamente entre 25.000 y 30.000 litros. Imagínate, hay pisos en Madrid que son más pequeños que un balseiro. Claro. Son tamaños enormes ¿por qué? Porque hay una cosa que a mí me gusta mucho de Portugal y es que buscan la afinación de los vinos es decir, el que esté elegante más que el que sepa madera. ¿Para qué tienes que separar la madera? La madera vale para estabilizar. La clave es el que el vino te haga disfrutar. Esa armonía con que tú hablabas. Exactamente, armonía, elegancia, finura. es que se nos ha olvidado. O sea, tanta barrica, ¿para qué quiero que sepa barrica si luego no tal? O sea, que sí que... Nosotros aquí en Montilla, Moriles, se suele utilizar en función del vino que vayamos a envejecer según la crianza, si sea oxidativa o sea minita o ajobelo de flor. Jugamos mucho con el tipo de madera o bien con el roble americano o jugamos con el castaño o sea, en ese término sí nos gusta jugar mucho. Mira, y preguntan eso, ¿cuál es el mejor tipo de madera para el oporto? Ah, Manuel, pues mira, da un poco igual. Ellos dicen que tienen todo tipo de... porque hay castaño, roble, portugués, europeo, maderas exóticas... Hombre, normalmente lo más extendido es el roble, ¿vale? Pero hay de todo. Entonces, pero la clave es que esté usada para que no tenga demasiada aportación. Entonces, sobre todo, vives con cosas muy grandes, con tenedores muy grandes, igual que pasa, o sea, que... Y lo mismo, es decir, mezcla de variedades para que a partir de ahí tú puedas un poco ver distintas cosas. En principio... Muy bien, pues, ¿qué cantaríamos ahora, Cristina? Vale, pues entonces, hemos probado el que es como un estilo comamontillado y lo comparamos con el 10 años, ¿vale? Estos vinos de 10 años, si te fijas en la botella, si te enseñas la botella tú de Quinta Santa Eufemia, si te fijas, pone 10 años. Vale, estos vinos son de lote también, es decir, ¿qué tú tienes? En tu bodega, el Instituto de Vinos de Oporto no permite embotellar todo lo que tienes en la bodega de cada año, ¿vale? Eso te permite embotellar una parte que tienes envejeciendo, por eso es una barrera de entrada muy gorda. ¿Qué haces tú para sacar el mismo estilo? Porque tu cliente quiere que tu Oporto de 10 años tenga un carácter, entonces tú lo que quieres es que darle un color, porque fíjate que tú, tu vino y mi vino, con 10 años se parecen mucho, entonces tú le tienes que dar como un color a los 10 años y un estilo a los 10 años, como si hubiera estado envejeciendo 10 años mezclando vinos y tú puedes mezclar vinos de 9, 10, 11, 15, por así decirlo, para que el resultado te dé un vino sobre 10 años con características de 10 años, es decir, con aromas de un vino como si hubiera estado envejeciendo 10 años y con tal, pero que tú puedas unificar la partida. Porque si tú lo sacas de una bota, no puedes. Como vosotros hacéis criaduras soleras, es fácil, pero nosotros hacemos botas estancas. Sí, entonces cada bota o cada pipa, yo digo bota para que así la gente como estamos en España, cada pipa que se estanca y entonces se lotea con otras pipas parecidas para sacar ese perfil. Ese perfil que va a ser igual todos los años. ¿Qué nos vamos a encontrar? Aquí hay que saberse otra categoría. En los vinos cuando no pone nada como este, significa que son vinos del año. ¿Vale? Luego hay otros vinos que pone la categoría reserva. ¿Vale? Luego hay otros vinos que pone la categoría que eso significa que estás entre 6 y 7 años. ¿Vale? Luego hay otra categoría que pone con indicación de edad. Las indicaciones de edad son de cada 10 años y son a los 10, a los 20, a los 30 y a los más de 40. O sea, tú puedes tener un vino de 100 años y lotearlo como más de 40. Vale. Y luego, cuando una cosecha es súper cosecha, súper especial, sale una cosa que se llama cosecha, que ellos le llaman coleíta. ¿Habéis visto alguna vez? Coleíta, sí. Y las coleítas pueden ser tanto de blanco como de taunis. Las coleítas siempre son de envejecimientos oxidativos. ¿Vale? Entonces puede ser o de vinos blancos o de vinos tintos. Y entonces le ponen el año y nos dicen coleíta 1967 y eso es. Todo el lote que tiene es de la cosecha 1967 que está metido dentro de esa botella. De la lota. ¿Vale? ¿Cuál es la clave a la hora de comprar? Como todo. Yo no compraría jamás un coleíta de menos de 25 años. ¿Por qué? Que es bueno. Con 7 puede salir, pero que pueda salir con 7 por normativa del Instituto de Vinos de Porto no lo hace grande. porque para beberme un 10 años me compro uno de 10 años de indicación de edad y uno de 20 años que me va a salir mucho más económico. Si yo tengo una cosecha flipante me espero un cuarto de años. Es como no sé si me entendéis el ejemplo de voy a hacer un cocido. Puedo hacerlo en olla express o a fuego lento. Si yo tengo mega agarbanco con mega hueso con mega todo pues yo lo hago a fuego lento chup, chup. Claro. ¿Vale? Que por supuesto que la olla express me sale buenísimo pero no tiene sentido. Claro, la materia prima es tan buena que para qué. Claro, es como valorar el producto. Entonces, es como una norma no escrita que tú, el coleita tiene que estar para mí, es decir, estos son opiniones personales. Se puede comprar antes. Por lo menos 25 años y es cuando tú los pruebas porque a los 10 si tú pruebas este ves que te da la fruta, ¿no? Sí. A los 20 años cuando tú haces unos blancos de mezcla de los 20 años tú te encuentras una parte de especia que no te encuentras en los vinos de Jerez. Hay curries, hay otros aromas que te los dan por el dulzor, o sea, es decir, la propia evolución, las cadenas químicas se evolucionan, se rompen, se abren, tal. Pero es que a los 30 años recuperas una parte de la uva pacificada como orejón, como limón escarchado, como fruta de Aragón más la especia, más la fruta, más el fruto seco que tú tienes antes. Por eso, claro, lo ideal es sobre 30 años y luego los 40 pues si tienes bolsillo y cartera que no hay vinos caros, solo es que ganamos poco, esto hay que entenderlo, ¿vale? Entonces, si puedes un 40 o un más de 40 pues son vinos excepcionales, brutales, pues que, además la ventaja que todos llevan este tapón como pasa los de Jerez, ¿vale? que tú abres, cierras, porque como son vinos que ya se han oxidado, que ya han tenido crecimiento oxidativo, este vino aguanta tres meses igual como tus vinos. O sea, yo estoy echándolo ahora mismo al pollo pues un palo cortado de 30 años porque lo tengo de un lote de verano que probamos y ya no sé qué hacer, pero digo, pues me sale un pollo de morirme. Claro. De bueno. Totalmente de acuerdo. Muy bien, pues mira, yo ahora te invito a que compades también el color del bajoflor 06. Sí, vamos al 06. ¿Vale? Vale, aquí, aquí por ejemplo ya iríamos directamente a lo que es la parte como el oloroso. ¿Por qué? Porque el oloroso se entiende más como el vino de Oporto porque el Oporto nunca tiene crianza biológica, ¿vale? No le da tiempo, no puede tenerla. Va contra su naturaleza, vas a ver el color que es más oxidativo que incluso que la montilla. Vale, entonces quiero que lo compares ese con un tauny que te he dado que esto viene de uvas tintas. Ah, bien. ¿Vale? Vale, vamos a ver. Porque este vino se va a parecer mucho, ¿vale? Vas a ver que es mucho más rojizo porque viene de uvas tintas más que de uvas blancas, ¿vale? Que es este vino que es uno corto, es un tauny 10 años. Este es un vino que viene de uvas tintas, ¿vale? De mezcla de variedades tintas y que ha envejecido como el vino blanco al mismo tiempo más o menos también de elote, pero vais a ver la diferencia de color. Si os fijáis, este es el blanco que se ve más dorado y este es el tinto que se ve un poquito más rojo. Y ahora vamos a ver el perfil de sabor que tiene. Un vino de una sola variedad que es PX y un vino de mezcla de variedades. Esto lleva tobriga franca principalmente porque es lo que más hay en el ouro. Tobriga franca, tobriga, o sea, sí, o sea, pintacao, tabarroca, no sé, la verdad es que no me he leído la ficha técnica porque andábamos un poco... Si te das cuenta, por ejemplo, tú sí que tienes una parte sí que se nota más dulzor de nariz en tu vino que en el vino de otro. La uva Pedro Jiménez está muy presente. Claro, porque ese carácter varietal de la uva Pedro Jiménez con los años al meterle el alcohol se mantiene, se corta. Efectivamente. Entonces evoluciona en paralelo con la madera. Con la madera. ¿Vale? Exactamente. Pero sin embargo, cuando la metes en la boca sí se nota un poco más en el alcohol porque el alcohol te limpia, hace de refrescante, hace de balsámico, ya sé, ese envuelve la boca y se abre fuerte. Y sin embargo, vas a ver que en el oporto que esto es lo que muchas veces se ha copiado como cream, ¿vale? Porque al final son los mismos, los de Portugal muchas veces lo vendían, bajaban a Jerez para hacer algo parecido que vendían en Inglaterra. Notas que aunque la nariz parece más, menos dulce, la boca es mucho más dulce. La boca es más sedosa, digamos, más dulce. Y además, esto alimenta a las 5 de la tarde. Que a la hora del té tengo hambre. Claro. Ten en cuenta que estamos hablando de un vino con una graduación, el oloroso, una graduación de azúcar también seco de menos de 2 litros, de gramos por litro. Aquí estamos hablando entre 90 y 130, estará sobre 100, yo creo que este vino está sobre 100, pero es que además tú notas que este vino te alimenta. Entonces también mucha gente utilizaba el vino de Oporto para merendar. ¿Por qué? Porque yo me he tomado un té que me cae como triste en el estómago y me está bailando, pero me como una pasta y me bebo un Oporto y aguanta hasta la cena. Claro, es que no tiene, o sea, tiene mucha similitud efectivamente, desde el punto de vista pero no tiene nada que ver. Es oxidativa pero no tiene nada que ver. Pero porque te engaña por el ojo, te engaña por el ojo pero la boca no tiene nada que ver. Mira, vas a hacer una cosa, vas a coger el bajosol. Vale. ¿Vale? El último, vale. Y al oloroso... Sí. Le añado, lo mezclo, voy a hacer un cream. Exactamente. Y lo vamos a comparar ahora con el... Sí. Vale, espera, voy a probar el primero el bajosol porque vosotros hacíais bajosol con un enriquecimiento oxidativo muy grande, ¿no? Bueno, nosotros, en este caso, ese bajosol 00 es de cosecha del año. Después lo que tenemos son... ¿Pero hacéis otro? Cosecha del año. O sea, tú estás tomando un vino, un Pedro Jiménez del año 2018 concretamente. Sí. ¿Vale? Que verás que no es color caoba, no es un color oscuro, sino que es un color cobrizo, ¿ves? Es un color... No, pero así es otro de... Eso es. Después también elaboramos un Pedro Jiménez del año 1927 que es, bueno, es color caoba oscuro, son el limón, cítrico, café, cacao, tabaco, mientras que este Pedro Jiménez es, bueno, caramelo, ciruela, miel, higo, orejones. es un poco esa idea... Claro, mira, yo te lo voy a hacer ahora, como dices tú, pues que se nos está acabando el tiempo, estamos peladillos. Y vamos ya. Estamos ya, te lo voy a dejar a 90 gramos el litro, lo que pasa es que esto es uva blanca, ¿vale? Es una sola variedad de uva blanca y estos son mezclas de uvas tintas, ¿vale? Y vas a ver que el carácter es muy parecido. Pero fíjate cómo ahora alimenta el oloroso. Fíjate cómo es oloroso, además tiene esa acidez que también es mucho más expresiva que el deporte. Pero si te das cuenta lo que nos pasaba con el fino, que el fino que vas a importificar de montilla, tú lo notas siempre más fino, más elegante, más elegante, más tal, nos pasa ahora con el oporto. El oporto, como ya está integrado de antes y no tiene ese grado más alcohólico, es mucho más amable, mucho más fino, mucho más integrado. Totalmente, totalmente. Está mucho mejor integrado. Claro, nosotros cuando hacemos los cream, evidentemente hacemos esa mezcla y lo metemos en madera. Claro, exactamente. Para que se integre. Aquí hemos hecho un trabajo de laboratorio rápido. Sí, no, estamos aquí, estamos loteando nosotros, que eso está muy bien. Oye, otra cosa que te quería preguntar, ¿cuánto tiempo llevan nosotros trabajando en ecológico? Porque yo te conozco a ti desde siempre. Nosotros... Tú eres el loco que hacía ecológico. Sí, 23 años llevamos ya haciendo viticultura ecológica. De hecho, te voy a enviar algunas pruebas porque a mí me ha sorprendido gratamente el comienzo de la cata hoy, te lo juro, ¿eh? porque yo no me esperaba, o sea, yo me esperaba una cata ley dioporto. Soy inusual. Ley dioporto tiene que ser muy formal en los conceptos y no, no, Te voy a mandar un proyecto que hemos hecho que es un ensamble de Pedro Jiménez con verdejo y carbónico. O sea, lo que tú me has hecho con las sweats ya lo hacemos nosotros con Pedro Jiménez. Ah, mira, 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 igual te lo apino. Te lo voy a enviar que lo comercializamos. Vale, no, y de paso me mandas algo de vinagre que te compro, o sea, eso te lo compro yo. Mira, aquí tengo una boqueta. Como estoy servidita. El vinagre, yo te voy a mandar, y me mandas de paso un vinagre que ese te lo compro yo, que yo quiero un vinagre tuyo para echarle encima del parmellano, rellano, por encima, que es una cosa que me flipa, que es echarle vinagre balsámico con sabor y el que tenéis vosotros de sabores es una pasada. Claro, porque utilizamos de la variedad de uva Pedro Jiménez, hago una capa que le llamo la versatilidad de la uva Pedro Jiménez, Cristina, donde explicamos todo lo que se puede hacer con la uva. Si a Bodegas Robles con la uva Pedro Jiménez hace fino, oloroso, amontillado, Pedro Jiménez, vinagre de oloroso, vinagre de balsámico, crema de oloroso, gelatina de fino, gelatina de oloroso, gelatina de oloroso. Esta la he probado yo con más. Al final, hacemos este caprichoso que este es el vino verdiente con Pedro Jiménez, mira qué color. Esto lo queremos, mira, dice Carlos Alella que está muy bueno, me fío entonces. Oye, los espumosos, sí, a ver, Manuel, sí que hay, sí que hay, a ver, en Oporto no hay espumosos pero en la denominación de origen douro, es decir, en la región del douro, sí hay espumosos. Se llaman espumantes, a ver, en Portugal todos los espumosos los garantiza la misma denominación de origen donde esté, es súper fácil. ¿Qué se hacen en Dau? La regula Dau. ¿Qué los hace Lisboa? La regula Lisboa. ¿Qué los hace Douro? Los regula el Instituto dos Vinos de Douro Porto. Pero si queréis probar alguna cosa aparte de los Oportos y Douros porque es verdad que también me gustan mucho todas las zonas de Portugal, hay dos zonas que son súper interesantes en burbujas que son Tabor Avalosa que para mí es la salsa Durnida Noia de Portugal y Bairrada. Anadía es uno de los Bairrada con Anadía es una zona de espumantes lo que pasa que yo entiendo los espumantes de poca edad es decir, no entienden las crianzas viejas de espumantes viejos cosa que por ejemplo si puedes encontrar reservas o cosas con más edad y más serias por ejemplo en el Douro Burlandeira o cosas así están muy muy bien y tienen 30 meses 36 meses se llaman grandes reservas o cosas así y es verdad que merecen la pena. A mí es verdad que por estilo me gustan más los espumantes viejos que los jóvenes pero a mí por particular estos son para gusto los colores este es como el que le gusta el rojo el que le gusta el azul yo soy el amante de las cosas de oxidativas viejas más que de las recién salidas pero por estilo esto hay para todos pero sí que pero está muy bueno fíjate que yo los PX siempre los pruebo muy viejos muy densos muy concentrados ¿cuántos gramos de azúcar litro tiene este PX? 340 claro fíjate pero fíjate lo que hablaba lo que hablaba al principio que tiene 15 grados de alcohol tiene una acidez total bastante interesante y después tiene un contenido de fructosa muy alto lo interesante que es que el equilibrio de esos 3 elementos bueno ahí lo tiene espectacular pero es que tiene un fondo de café y de cacao súper interesante entonces ese amargor que tiene de final al ser dulce las cosas lo que estábamos hablando antes que íbamos hablando todo el día bueno todo el tiempo que estamos hablando tú y yo las cosas dulces con acidez y amargor son grandes equilibradas armónicas pero las cosas de solo dulce o solo amargo están desequilibradas y esto no te hace disfrutar y todos los grandes vinos del mundo todos tienen que tener un puntito de amargor porque eso te mantiene la largura en la lengua la largura en la boca y eso es lo que te hace que te perdure y también uno cuando compra te hace salida claro y uno cuando compra tiene que saber que cuando compra que compra algo bueno porque hay muchas veces que estás despistadísimo en cosas y yo me acuerdo que yo he ido a miles de cartas para aprender muchos años y era sobre todo yo decía yo quiero tener parámetros yo quiero que no me engañen porque si no es cuestión de dinero si a veces tú tienes dinero que no sabes qué comprar y lo compras porque tiene una caja de madera o porque te parece que tiene mejor pinta y dices hombre ¿cómo te has comprado eso? bueno con los años vas aprendiendo que también vas probando pero sí que esos parámetros de estilo crianza ecológica respeto de donde vengan las uvas podrás hacer si las uvas son buenas podrás hacer grandes cosas si las uvas son malas harás metralla ¿sabes? esto es como el que dice yo es que tú tienes el pollo o sea con el mismo pollo los mismos ingredientes tú haces un pollo bueno y tú no malo bueno pues fíjate ¿sabes? pues imagínate y con un pollo bueno hay quien hace un mal guiso hace pollo malo exactamente un guiso malo muy bien sí, sí, sí oye muchas gracias son las nueve y diez creo que van a dar ha sido un verdadero placer espero igualmente espero que vengas por aquí pronto corriendo te lo prometo espero que vengas pronto que veas el proyecto yo te voy a mandar las novedades ya te digo porque yo he sido muy ortodoxo en enviarte el vino pero no, no a ti lo que te gusta es la caña que estamos dando aquí te voy a mandar unas cositas interesantes y nada espero que nos veamos pronto yo te mandaré alguna cosita más a ver para que tú también nos ponemos al día déjame que yo te envíe a ver si encuentro algo ecológico porque estoy hablando con el Instituto de Vinos de Porto con Paulo y me le pregunté por un par de vinos ecológicos y tal a ver si los podía conseguir y no llegué a tiempo pero te mandaré algún aporte ecológico para que tú lo veas no me contestaste como buena diplomática que eres no me contestaste que piensas de la viticultura ecológica de los vinos ecológicos para mí a mí me gusta o sea ojo yo considero que si tú respetas el origen puedes respetar el proceso o sea si empiezas tienes que partir de algo entonces yo no creo en los vinos o sea es verdad que trabajo además con bodegas que trabajan ecológico y es verdad que estoy como concienciada y estas cosas pero yo considero que es súper importante porque al final el planeta es de todos y la tierra da lo que tú le has dado y la tierra te devuelve lo que tú le pusiste ¿sabes? entonces que luego tienes un vecino que te puede hacer la vida imposible pues está bien que también todo se puede pero al final bueno pues muy es 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 un punto de vista lo que pasa que a mí lo que me parecía alucinante es cuando yo te conocí hace muchos años y tal pues que mejor una feria por ahí en el mundo por el mundo y contabas tú de tu viticultura ecológica y tal y decía yo digo es que me parece increíble digo pero se puede hacer y tal y de hecho pregunté al instituto cuando estaba hablando contigo le pregunté al instituto digo bueno y aquí trabajamos vinos ecológicos y tal y me dijeron bueno ecológicos ecológicos no es agricultura ecológica que certificamos y si se fortifica con alcohol ecológico o sea que procedente de viticultura ecológica si se puede certificar un vino que los hay vinos de Oporto que llevan la certificación de viticultura ecológica o orgánica o biodinámica no biológica claro entonces hay y orgánicas y orgánicas hay un par de ellos pero bueno al final es un poco el respeto pero me gustó mucho cuando vi tus cubiertas vegetales en la bodega cuando fui a verla y si si muy interesante bueno pues yo ya hoy te he dejado te tiro el guante de montar las bio women a las series las convenzo a todas ahora le mandaré un privé las bio women o sea tenemos que hay una asociación que estamos 38 bodegas de toda España de toda Galicia Cataluña Rioja ¿cómo se llama? show spanish organic wine s-o-o-o-o vale estamos abiertos a colaborar y a hacer cosas así que aquí te lo dejo y aprovecho claro fenomenal a Manuel me decía que quería venir por aquí encantado nos encanta que nos visitéis y que piséis la tierra y las cubiertas que es como como se aprende del vino bueno Carolina tú te despides nada un placer muchas gracias me veré todo esto lo prometo porque nosotros somos aquí en casa bebemos mucho y de vinos de Jerez y de vinos de Montilla y nada un placer pues nada yo voy a brindar y os voy a invitar al martes yo también vamos a hablar Cristina no te pierdas la cata del martes que viene vale lo prometo va a ser un actor David García Entriago que hace un monólogo brutal que se llama Ovino Ovino os va a gustar mucho oye vale vale Cristina un beso fuerte un beso chao un brindis muchas gracias chao un beso un beso un beso Gracias.